En este vídeo tenemos el lago de la babilla, el cual tiene energías sustentables como lo es la energía solar y la energía hídrica, la cual podría ser un problema de ingeniería, donde el ingeniero no tuvo en cuenta de que si se crecía el agua, la rueda iba a girar difícilmente. Él la ha puesto a rodar al revés y cuando haya más presión del agua va a haber como cierta diferencia. ¿Qué opinan ustedes? Déjame tu comentario.